Ya estoy viendo que está preparándose Brenda, por ejemplo, para el Equipo Rojo. Los estoy viendo a los chicos en la escalera porque el invitado del Equipo Rojo es un invitado muy, pero muy... Bueno. Especial. Iba a decir, un musculoso, un capo, un hábil en los juegos. Pasa él... Y le arruinaron la presentación. Pero bueno, él sí que es un habilioso del baile. Él la verdad que baila muy, pero muy bien. Uy, se me venís tan cerca. Escuchame. La va a romper, la va a romper. El chucero que te dio, Steffi y la hermana, la verdad que pusieron la vara muy alta. Vamos a ver cómo le va al Equipo Rojo. Invitados de lujo, ex-participantes de combate. Kevin, a vos y al equipo. Esto es Combate. ¡Vamos! 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 ¡Fuerte aplauso para el equipo rojo, para Kevin Kerr, para todo el equipo! Yo quiero hacer para un asterisco acá, porque la verdad que la rompieron, estuvieron increíbles, espectacular. Pero quiero hacer un paréntesis, porque veníamos todos viendo. O sea, yo lo veía a Paio, excelente, Kevin, excelente, la chica genial. Lo veía Sergio Sely, genial. Lo veía a Alan y yo, genial. Ahora, miré para este lado, miré para este lado. Ponete las gafas, por favor. Haceme el inicio, ahí las tenemos a las chicas. Permiso, dire, permiso, rena, mirá, me voy a acercar. Vení, vengan, vengan, chicas, quiero que me dan la cara que hicieron. ¿Qué pasa con Nacho? Frutea, frutea. Frutea, tirás fruta. Esas son las coreógrafas, nombres, vamos a presentarlas. La coreo es Vedanto, igual lo aclaro, nosotros somos sus asistentes, Agostina y Karen Guerra. No, ustedes hicieron milagros, yo quiero, yo quiero, ¿les parece que repitamos el inicio con Nacho un poquitito? Ahí va, ahí va, permiso, ¿eh? Me vengo para acá, a ver, hacemos un, eso, tirá la música, a ver cómo sería un poquito. El ojo lo mueve muy bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno, sería el seguir. No, mañana que vaya al Lubricentro. Que vaya mañana al Lubricentro. Muy bien. Mejoraste mucho. Muy bien. Ese es el flow, es el flow. ¿Qué es el flow? Atención, para Kevin, vení conmigo, por favor. Quiero ver una replay junto con vos, ¿puedes estar? Vale, ¿cómo? ¿Cómo esto? La replay, jefe, por favor. Ahí va. No, ya va. No, ya va. Pa... Episode 1 ¡Gracias! ¡Muy bueno! Increíble, llegamos a la rifle del equipo rojo Si te gustaron ellos, agarrá el teléfono Bot espacio A Al 2211 ya podés darle 30 puntos al equipo rojo Y bot espacio B Si te gustó el equipo verde Con el baile de las almohadas, de las camas Con Estefi Berardi Todo eso, al 2211 las líneas se acaban de abrir Y la cantidad de llamados que ya están entrando Son un montón Porque claro, la gente se dio cuenta, jefe Que los 30 puntos del baile son decisivos Realmente resultan muy, pero muy importantes Y los chicos le ponen cada vez Y le ponen cada vez más empeño a las coreografías Y eso hay que hacerlo notar